La razón es porque cuando uno tiene amigos muy queridos en alguna parte donde ocurre una tragedia, pues la verdad es que se conmociona uno muchísimo. Y yo desde Nueva York, que acabo de llegar hace un par de días, pues supe de esta tragedia tan espantosa de La Palma y realmente, inclusive vimos por televisión al Rey que se hizo presente, y se hizo presente el señor Sánchez y algunas autoridades españolas. Lo que no vimos fue un gesto del gobierno en el sentido de volcar los recursos, cualesquiera recursos importantes que tenga, y llevarlos inmediatamente para auxiliar a la gente, incluyendo campamentos de campaña, etc., para localizar a la gente, pero masivamente, porque es que la tragedia es de unas dimensiones absolutamente desproporcionadas, que yo, como yo lo he visto, pues, esto es increíble. El Rey, inclusive, se pronunció y dijo, no os abandonaremos. Y yo creo que esa es una orden perentoria de su maestad, para que, pues, alleguen todos los recursos disponibles de la administración pública para auxiliar a las Islas Canarias. Yo creo que ante la imposibilidad técnica de hacer nada con esta catástrofe natural, puesto que depende el volcán y poco se puede hacer, lo que sí deberían estar poniendo el acelerador es, efectivamente, en auxiliar a la gente que está abandonando sus domicilios. Sí, efectivamente, claro que sí. Quizás evacuándolos de ahí, e incluso llevándoles a otra isla, habilitando alojamientos en otro lugar. Así es. Porque mucha gente está abandonando sus casas. Bueno, así como habilitan alojamientos para la gente que llega en pateras, etc., y las auxilian de alguna manera, inclusive las alojan en hoteles. Eso comentaba Fran hace un momento, que a los inmigrantes que llegan en pateras les meten en hoteles de cuatro estrellas, mientras que a los habitantes de La Palma hemos visto cómo les echaban...